Un trauma cerrado de tórax y abdomen, el más grave es el traumatismo de tórax con fracturas de la segunda, tercera y cuarta costillas derechas, de la clavícula del mismo lado y de la escápula también del mismo lado. Esto le produjo un neumotórax, que saben que es la colección de aire entre las pleuras y contusiones pulmonares bilaterales. Por esa razón es que está en terapia, no tiene compromiso de sus funciones vitales y no necesita asistencia ventilatoria mecánica por el momento. Cualquier traumatismo de tórax es grave, por lo que les digo de las contusiones pulmonares que pueden favorecer las infecciones y también comprometer un poco la función de oxigenación de los pulmones. Por lo que nosotros sabemos, por lo que nos han contado, que él estaba, creo que se dice cubeta de la grúa, la rama cayó sobre la cubeta, así que digamos que le produjo el traumatismo por compresión dentro de la cubeta. Así que es un golpe muy fuerte porque supongo que la rama sería de bastante peso. Nosotros en la terapia no acostumbramos a dar tiempos, nos manejamos por las evoluciones más cortas, pero si esto transcurre en los próximos días con estabilidad y sobre todo en las próximas horas, la evolución debería ser favorable, pero no podemos decirlo, el pronóstico sigue siendo incierto.